¿A esto dónde llega el fanatismo? ¿Esto es lo que se ha tatuado todos los...? Ok. Catalanes, dejan de ser independentistas por un día. Perro Sánchez, ayer se independice Euskadi. Escoche tu madre que se pasa al gemitiradas siendo sordo. Yo juego al gemitiradas con otra música, ¿eh? ¿Eso me convierte en mejor que el resto? Sí. Ja, 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 vejez de árabe. Mejor no relacionarme ya que no entiende mi sofisticado humor. Yo, todo el rato. El chiste se cu... Vale, no dejemos... No dejemos que avivea esto. Pero el link decía Robux gratis. ¿Qué pasa? Paloma Truco Hola Germán, ¿cómo está? Mi amigo Mateo nos ha invitado a hacer el partidazo en Niña Espero que pueda movernos Si yo no pudiera ir, disfrutar el partido Ah, y acuérdate de llevar algo para picar Nos vemos Chata, ¿esto es cierto? ¿Este es el Messi de verdad? Es que es cierto, es que es cierto, es que ¿cómo si no? ¿Burro Truco? Gente, 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 burro Truco, burro Truco ¡BURRO TRUCO! Hacer un meme normal Un bote, insultar a minorías 160 botes Memi Normi Sobreos Loquiavi 2K Un bote, literalmente tu puta madre vestida de árabe 8.000 un bote Willy, falta un día universo Vegetta Vegetta Ayer vino Stax a hacer las paces Amigos de Osloca antes, psicópatas, gallegos follacabras, botantes de pildo Hacía que hacer el parque de Coruña para darse de hostias y grabarlo Amigos de Osloca ahora Hybeast, andaluces, amigables y responsables, empresarios andorranos Hostia, encima andorranos Truers, en verdad Perdón, Carlos, ya sabemos que tus padres fueron secuestrados por terrorista Pero esta semana no donaste y solo pedimos montapuercos Perdón, pero se han expulsado del clan Veo que hay gente que se con las bromas del clan Me encanta saber que esto se llama mezcladora, en verdad No se permiten temas políticos Bueno, a ver, joder, memes para una cosa más fuerte Sí, es un meme oligárquico Meme de la oligarquía Pero bueno, vale, sí Mejor flagearlo que no flagearlo Pero tampoco, o sea, es un hecho, ¿no? Tampoco me parece una cosa súper política Es un hecho, ¿no? El mercado se regula solo ¿Qué es lo que pasa cuando el mercado se regula solo? Literalmente el mercado lo controlan cinco marcas Así es, vivimos en una sociedad de consumo What the fuck, este chabón se tatuó Y esto, o sea Esto no está flageado con meme político Esto no está flageado con meme político Pero, o sea Se meten con la liberación de la mujer Meme, memardo Se meten con Danone, alto Quita tu política de mis memes No más Jarvis, posteo una foto de alguien gordo Y capciónala y bye Es un meta meme SpaceX, descubre yacimientos de oro en Marte Los españoles Meme latinoamericano Fuad chaval, ya llegó el pedido de Amazon de tu madre Lo que pide tu madre por Amazon ¡Semen! True, true, true Triste Jalársela es fácil Elegir el vídeo correcto es difícil Lo he dicho La batalla ha desaparecido Oh, qué chido, güey ¿Está guatando el móvil con el pito, el niño este? Y ya está mirando Yo no invierto un día en criptos Elon Musk Tetas Os lo que volviendo después de tres meses sin hacer directo Me quiere ver otra vez Real hasta la muerte, baby Ay, qué rico Ay, qué asco Es un pexel Pensaba que era un pene El día más feliz de mi vida fue cuando Canecro vio este vídeo y che río Ya me desperté Frente a la PC me senté El desayuno ya tomé El correo checare Ya me desperté Frente a la PC me senté El desayuno ya tomé Es una canción de Dross esto Esto fue la mejor época de la historia de la humanidad Dross Trollface fue literalmente la ilustración La ilustración moderna Esta fue la mejor época de la historia de la humanidad Magnus Mephisto está moviendo hilos útilmente para que le den pulgares abajo a este vídeo pidiendo opiniones Muy a su pesar 1200 pulgares arriba es más que 447 Y nos enorgullece mucho cantar mal tu poesía barata Magnus Mándanos a las chicas de tu Facebook No a los pendejitos posters que te siguen Coño, no joda Yo, yo, yo Yo, yo Viten Yo, yo Cago en Dios Ya esté un poder Coño Yo, yo Yo, yo Yo, yo Viten Yo, yo Yo Ya me desperté Frente a la PC me senté El desayuno ya tomé El correo checare Sugerencias de juegos por mail Que palurdos ¿Cuántas actualizaciones esta semana? Una, dos Reviews o juego Lo veo luego Suena el cel Es la gorda Va a venir a casa No joda Le grito que no No entiende la Que, no sé qué parte está peor Si la de, la de que es una canción O la parte de rimar No sé cuál de las dos es peor, eh ¿Cuántas actualizaciones esta semana? Una, dos Reviews o juego Lo veo luego Suena el cel Es la gorda Va a venir a casa No joda Le grito que no No entiende la bruta Parece sorda Gorda sorda No joda No joda No joda No joda No joda No joda ¿Esto es porta? Le estaba haciendo una paja a porta a la limusina No joda ¿Qué está pasando? ¿Qué mal rollo está dando esto? No joda El diario de Troth Barras Coño Hora de trolear Abro el MSN para ver a quién enojar ¿Eh? La gorda Hora de trolear Abro el MSN para ver a quién enojar Barrio, eh Barrio 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 Calle Pero acaba de salirse Ya está en casa ¿Qué maldita bola de grasa? ¿Qué le pasa? Me habla Me pone emoticones como si fuera una niña No hay tiempo de eso Ya soy otra vez un ninja Shurikos volando Gracias Me pone emoticones como si fuera una niña No hay tiempo para eso Ya soy otra de su ninja No joda ¿Esto es en serio? A ver, esto es 2011 Así que sí, va completamente en serio Pero es 2011 O sea, contesto también Joda En 2011 estaba bien ser xenofóbico y racista y machista En 2011 podía decirle a alguien que era gordo Eso es así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!